¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana estamos hablando del estrés, largo y tendido y es un tema muy extenso que estamos intentando abordar alrededor de si hay manera de lidiar con el estrés. Este es un tema seriado, si usted no vio el primer video le recomiendo que en este momento se regrese porque no me voy a poder repetir de todas las cosas, pero haciendo un breve resumen hablamos de cómo el estrés era una respuesta corporal normal pero que se emperra, como diría mi abuelo, que se nos agrava de una manera terrible, terrorífica por la situación social en la que vivimos. Y esto es algo normal hasta cierto punto. El problema es que esto sobrepasa nuestra capacidad de lidiar con el estrés y cuando sobrepasa nuestra capacidad de lidiar con el estrés no hay cosa que podamos hacer para controlarla. ¿Por qué? Porque ya construimos, como lo dijimos en el video pasado, un templo a nuestra ansiedad. Es un búnker para nuestra ansiedad. Está imposible modificar cualquiera de esas cosas. ¿Por qué? Porque todo va alrededor de que se siga generando eso, de que se siga generando esta situación. Y ahora vamos a platicar un poquito más sobre qué es lo que nos empuja a encerrarnos en este tipo de circunstancias. Porque estamos hablando de esta parte natural. Estamos preocupados. Estamos preocupados porque, pues bueno, yo no tengo el control tal vez del gobierno de mi país. Yo no sé cómo va a suceder con las siguientes elecciones. Cómo va a estar la situación de la moneda. Qué va a pasar con la inflación. Son cosas que yo no... Tengo un millón de cosas fuera de mi control. Mi salud está en gran parte fuera de mi control. Yo puedo hacer muchas cosas para mantenerme lo más saludable posible, pero la calidad del aire que estoy respirando en este momento no es algo que yo pueda estar controlando del todo. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque nos movamos, de repente podemos estar respirando contaminantes que nos vienen de otro continente por como le dio ahora las ganas al aire de soplar en el mundo. Son cosas que no controlamos. Hay un montón de cosas que no podemos controlar. Eso nos va a dar estrés. Como el estrés básico. La necesidad de trabajar. ¿Por qué? Pues porque... Fíjese, esto es una cosa muy interesante que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la necesidad de trabajar, de repente lo pensamos como si eso fuera lo malo de nuestra existencia y lo que nos provoca estrés. Hay por ahí una imagen de Sísifo que está empujando esta roca que le pusieron, que le pusieron como castigo los dioses por su transgresión. Que empuja una roca por una pendiente y al final del día la roca se regresa y lo tiene que volver a hacer. Y hay muchas personas que se van explicando su vida de esa manera. Porque es todos los días levantarme a la misma hora, lavarme los dientes, ir a trabajar, subirme al camión, llegar a hacer las mismas cosas, subirme al camión, regresar a mi casa, ver un rato la tarde y dormirme. Decimos, pues como Sísifo, estoy haciendo la misma tarea una y otra vez y no me lleva nada. Y estoy haciéndolo, ¿para qué? Pues para pagar el lugar en el que vivo y para comer. No es ni siquiera como que me esté dando más como para poder moverme de mi situación social. Entonces, fíjese cómo se acaba viviendo como que esa es la razón del estrés. Y esa es una de las razones del estrés. Pero en todo esto nos va dando pie a pensar en qué momento fue mi decisión meterme en esto. Aquí vamos a tomar un ejemplo interesante con esta situación. Uno puede decir, no, pues es que yo no tuve, yo me tuve que meter a trabajar. Es más, yo ni siquiera pude estudiar. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que están impuestas, se nos imponen en nuestra vida. ¿Pero trabajar en qué? ¿Trabajar cuánto? Y fíjese desde cómo. Es que yo tuve que meterme a trabajar pues para mantener a mis hermanos. Eso es así como una de las cosas que la gente piensa que es como inamovible, ¿no? Es que yo no pude estudiar y me tuve que meter a trabajar para mantener a mis hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque sería una cuestión inmoral no haberlos mantenido. ¿Inmoral para quién? Tal vez para sus padres, pero usted era un hijo porque sintió que era su responsabilidad moral cuidar a sus hermanos. Es que nadie más lo iba a hacer. Tal vez ellos con el tiempo lo hubieran hecho. Tal vez el gobierno lo hubiera hecho. Tal vez una persona los adoptaba. No, pero es que cómo va. Entonces fue su decisión. Eso es a lo que queremos llegar. Es su decisión. Hay algo de usted detrás de todo eso. Usted puede pensar que no tuvo alternativa, pero sí la tuvo. Podría haber escapado. Se pudo haber ido. Se pudo haber abandonado. ¿Qué cosa tan horrible de decir? Pero lo pudo haber hecho. Por lo tanto, es su decisión. Si no nos podemos hacer responsables de esas partes de nuestra vida, entonces ahora sí que somos como una hormiga. Somos así como una planta que no tiene ni voz ni voto de donde aparece, simplemente aparece y desaparece con el tiempo. Todos esos momentos son los que nos van construyendo el camino de nuestra vida. En el tomar esas decisiones y todos los días lo seguimos haciendo porque usted puede decir, bueno, es que yo tomé esa decisión de sostenerlos toda su vida. O hasta que ellos tuvieran la misma edad que tenía usted cuando empezó a trabajar. Porque hay muchas personas que lo hacen ya de por vida porque se vuelven el papá. Y si se fija, ahí es en donde está la situación inconsciente. Que también de eso no es que tengamos mucho control, pero ahí es en donde podemos dar ese giro. ¿Por qué? Porque para muchas personas en ese momento, fíjese, ¿no? Como parte de lo que habíamos hablado en el vídeo anterior, son estos mecanismos para lidiar con la ansiedad que tenemos. Imagínese que usted esté en una casa en donde se van los padres. O mueren, o se ausentan, o simplemente hay un abandono. Usted es el hermano mayor. Intente hacer el ejercicio mental de colocarse en esto. Y alguien tiene que sacar adelante la casa. Usted tiene dos. Se va y lo intenta por sí solo. O intenta ayudarse de sus hermanos. Intenta ayudar a sus hermanos también. En las dos cosas hay una recompensa. En el irse usted también, a intentarse rascar por sus propias uñas o llevarlos a alguna institución para que los cuiden allá, está la recompensa de que usted solamente va a tener que cargar con sí mismo y tiene más probabilidades de tener éxito en ciertos aspectos de la vida. En el otro lado, también hay una recompensa. Es volverse una figura especial para sus hermanos. Esto es lo que acaba sucediendo las más de las veces. Con ese hermano que se encarga, se vuelve el papá o se vuelve la mamá. Y de alguna manera esa persona se quiere hacer pensar que se aseguró su vejez, que ya se aseguró una familia, que no va a tener que relacionarse, que no va a tener que buscar a alguien porque esas personas siempre van a estar ahí para él. Esto en una fantasía total, porque adivinen que estas personas van a crecer, van a tener los medios y también van a tener un momento para tener la misma decisión que usted. Me quedo a cuidar de mi hermana el resto de mi vida, intento mostrar gratitud o me voy y hago yo mi vida ahora ya que estoy hecho. Y es exactamente la misma decisión para los dos. Entonces, fíjese cómo estamos construyéndonos en una fantasía y cómo no es que nos hayamos vuelto un santo, porque hasta en el volverse un santo hay una recompensa, porque entonces es el prestigio. Para mí fue más importante el prestigio de sentirme que yo estaba sosteniendo la casa que lo mismo, que yo desarrollar mi propia vida. Y esto es una decisión que cada uno va a tomar. En el momento no es algo ni cercanamente tan claro. No es algo que realmente estemos gestionando en nuestra cabeza. ¿Qué quiero? ¿Quiero fungir como el padre de estos niños? ¿Quiero ser un adulto responsable? No. Lo que estamos haciendo ahí es una cuestión inconsciente. Estamos reaccionando ante la situación en la que estamos. Así es normalmente. Nosotros no somos dueños de esas decisiones. En ese momento, de lo que somos dueños, es de lo que hacemos ya que nos dimos cuenta de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque tal vez lo empezamos a hacer, y adivine qué, tal vez a mis 40, tal vez a mis 50 años, pero me doy cuenta de eso y me doy cuenta de que ahora no nada más estoy manteniendo a mis hermanos, sino que también estoy manteniendo a sus hijos y que también los estoy manteniendo para que vayan a la escuela. Y digo, ¿qué pasó? ¿Quiero seguir haciendo eso o no quiero seguir haciendo eso? Tal vez solamente los apoyé justamente hasta que tengan la edad, ¿no? Para ellos también empezar a trabajar y yo también chisparme cuando pueda, ¿no? Esos son los momentos. Ahí es en donde entra la cuestión inconsciente, porque todo esto lo estamos hablando en cómo nosotros construimos nuestro templo de ansiedad en el que estamos encerrados, en nuestro templo de estrés. Son condiciones que en algún momento de nuestra vida se nos impusieron, si usted lo quiere ver así. Nos cayó, fue la mano de cartas que se nos repartió, pero que les empezamos a rendir culto con el tiempo, porque de repente hay personas, hay participaciones en donde no es ninguna fantasía, como lo estamos planteando ahorita, pero hay cosas en donde nos han dicho en los comentarios, es que mi madre me dijo que es mi responsabilidad regresarme, que yo no me puedo casar, que yo tengo que cuidarla hasta que ella muera. ¿Qué hago? Lo que quiera. Eso es lo que va a hacer, lo que usted quiera, porque no es su responsabilidad. No, no es. Es que ella me... Pero esa no es su responsabilidad, su responsabilidad era la de su madre, porque la trajo al mundo, pero usted no pidió, no hizo boleto, no hizo fila para eso. La que la quiso traer fue a su mamá. Y usted está cumpliendo con hacer ciertas cosas en la existencia, pero no es dentro de las responsabilidades cuidar a su mamá hasta que se muere y no casarse. ¿Eso dónde venía? ¿En qué pamfleto? ¿Dónde lo leyó? ¿En qué religión profesa? Como para que le suene como que eso es un mandato. No, esos son nuestros deseos. Y justamente ahí es en donde está el asunto. Si se fija, todas estas cosas que nos van encerrando son nuestros deseos y son deseos de prosperar, son deseos de ser felices, pero que están infantilizados, que están mal enfocados, que simplemente no nos rindieron los frutos que nosotros hubiéramos esperado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo por qué estoy trabajando 12 horas al día? Cuestióneselo. Espero que me estén pagando muy bien, ¿no? Pero aunque me estén pagando muy bien, si estoy trabajando 12 horas al día, ¿cuándo lo voy a disfrutar? Tal vez lo está disfrutando alguien más que no soy yo. Tal vez lo está disfrutando mi familia. Tal vez lo está disfrutando mi esposa, mi esposo, mis familiares, mis hermanos, mis hijos. Tal vez yo no lo esté disfrutando. Tal vez yo lo disfruto eventualmente cuando nos vamos de vacaciones. Tal vez lo disfruto en la posición de poder que me da en mi casa. ¿Por qué? Porque como yo soy el que los mantiene a todos, adivine qué. Si yo quiero decir que hoy vamos a comer sin tortillas, hoy no importa lo que pase, porque yo las pago, las comemos sin tortillas. Si yo quiero tortillas de harina en lugar de maíz, van a ser de harina, como le hagan. Porque ahí ya estoy ganando ese lugar. Entonces eso es lo que estamos ganando. Nuestro deseo nos está empujando a tener ese tipo de vida, a tener esas jornadas laborales, porque estamos ganando algo. Porque todo esto lo estamos intentando pensar en qué es lo que tenemos que hacer para lidiar con el estrés. Lo que tenemos que hacer literalmente para lidiar con el estrés es dejar de ponernos en situaciones que nos estresen más de lo necesario. Esa es la única manera que tenemos de lidiar con el estrés. Tenemos que dejar de hacer cosas que nos estresen. O tenemos que empezar a hacer cosas para salir de una situación de estrés. ¿Por qué? Fíjese aquí, en un pequeño adendo de todo esto. Uno podría decir, como le estaba diciendo, pareciera que nuestro yugo es trabajar y que por eso es que me estreso. Pero no es así. Porque si no trabajamos, si de alguna manera salimos agraciados en la lotería de la vida y tal vez nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos nos heredan y nosotros no tenemos que trabajar, uno diría, bueno, pues debería de ser las personas más felices del mundo. No, también nos estresamos y también nos enfermamos mentalmente de no hacer. Fíjese nada más la babosa. Es que yo lo que quiero es descansar. Descanso de más, nos enferma, nos fastidia. Y no me lo cree a mí. De ese cuenta, ¿cuáles son los problemas de las personas millonarias? De las personas que tienen más dinero como casi como un país, una sola persona. ¿Cuáles son sus problemas? Progadicción, promiscuidad, depresión, suicidio. ¿Dónde estaba la felicidad? Entonces en no trabajar, en tener todo. No es eso. No es no tener que trabajar, sino no hacer más de lo necesario. Ese es todo el asunto. No hacer más de lo necesario y más de lo que yo puedo tolerar. Ahí nos topamos con otra cosa. ¿Cómo que más de lo que yo pueda tolerar? No todos toleramos lo mismo. Todos tenemos umbrales distintos de tolerancia para las situaciones de ansiedad. Por eso es que tenemos personas que pueden ser paraméricos y que puede estar la persona con las tripas y el corazón de fuera. Y la persona llega con una espátula y se lo lleva al hospital corriendo. Nosotros vemos eso y nos quedamos paralizados seguramente. Esa persona puede lidiar con el estrés por su vida, por todo lo que gira a su alrededor de su cabeza. Puede lidiar con eso. Es distinto para cada persona. Hay ciertos aspectos que se se fijan. Ahorita es una cuestión interesante que lo habíamos hablado con la cuestión de la ansiedad social en cómo el ser retraído o a veces hasta quedar calificado en algún aspecto, en algún punto del espectro del autismo es justamente qué tan capacitados estamos para lidiar con el estrés. El estrés también tiene que ver con los estímulos que podemos estar malabareando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas, por ejemplo, que no se sienten capacitados para cuidar un niño, para cuidar bebés. ¿Por qué? Porque se rebasan, se empiezan a poner muy nerviosos y les da esta supuesta depresión posparto, que es una situación de sede de depresión. ¿Por qué? Porque vienen un montón de cosas del inconsciente que nos ponen así ansiosos y sentimos que vamos a lastimar al niño o que el niño nos va a lastimar a nosotros y empieza la cabeza a ser su madre. Empiezan a salir todos nuestros mecanismos de defensas, a querernos defender, pero en la defensa nos golpeamos a nosotros mismos y nos quedamos de cabeza. Esta persona simplemente no debería de tener hijos. ¿Y qué tal si sí quiere? Porque esa es otra cosa. Una cosa es que no podamos y otra cosa es que queramos. O imagínese que la situación de la ansiedad es que yo me pongo muy ansioso al trabajar. Entonces, ¿qué no voy a trabajar? Si ya dijimos que también si no trabajamos nos vamos a enfermar. No es la idea, ¿verdad? Hay un cierto aspecto, hay un cierto espectro en donde podríamos alcanzar a identificar que es un estrés normal y que debería de hacer cosas al respecto para poder tolerar más. Esto, si nosotros nos damos cuenta de que es que yo llevo a una situación social y empiezo a sentir que me asfixio y que me voy a ahogar y que las personas me están conspirando a mi alrededor, podemos decir, bueno, pues vete de ahí o empezamos a analizar lo que está sucediendo y vamos a empezar a generar tolerancia alrededor de eso. No, no porque nos tengamos que estar aguantando y estar haciendo corajes de eso, pero por darnos un grado de tolerancia que nos permita relacionarnos, no quiere decir que me voy a quedar hasta el final de la fiesta, ¿verdad? Pero sí quiere decir que puedo comer con mis compañeros, quiere decir que puedo ir a un evento, tomarme una cervecita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer amigos, que tal vez no los voy a ver todos los días porque me agobio, pero voy a tener personas a mi alrededor, ¿verdad? Que voy a poner una red de apoyo a mi entorno. Ese es el punto. Ahí es en donde hay un cierto umbral que nosotros podemos decir. Hay ciertas situaciones de estrés que es necesario que toleremos porque la recompensa es mayor. Es muchísima la recompensa de tener un trabajo estable, de tener una rutina, que no tenerla. Es muchísimo, no, no. No es por una cuestión de, ah, es que claro, todos deberíamos estar trabajando seis días de la semana. No, realmente no. No, no es eso. Pero deberíamos de tener una rutina. Deberíamos de tener algo que esperar. Deberíamos de tener nuestros momentos de estar trabajando, de estar produciendo, de estarnos haciendo parte de la sociedad. Si nada más es una cuestión de hedonismo, nos vamos a podrir igual. Tenemos que encontrar un equilibrio en todo eso. Entonces, si se fija, por un lado es el grado de tolerancia que tengo y lo hago. Pero ese grado de tolerancia, si le soy muy sincero, si lo pensáramos como en una situación generalizada, está excedida la jornada laboral. No es cierto que podemos estar ocho horas trabajando. No es cierto. Se lo firmo. No, no tengo, no tengo estudios, ¿cómo se llama? Prolongados de esto así como para sacarle una estadística. Pero no me cabe la menor duda después de estarme dedicando tanto tiempo a lo que hago. Tal vez es mi experiencia. Tómelo como eso, como una opinión. Pero se lo voy a decir en qué sentido. No estamos capacitados para estar trabajando ocho horas. Nadie puede poner atención a algo durante ocho horas consecutivas. No es cierto. Tiene que haber pausas. Y el que haya pausas, nos está hablando del tiempo real en el que estamos trabajando. ¿Se acuerda de los coffee breaks que estábamos hablando? ¿Se acuerda de la hora de la comida? Como son dos de repente para que no nos tengamos que ir de la oficina. Nadie puede estar durante tanto tiempo. Es más, en su departamento, le aseguro que si usted trabaja en una empresa, tal vez esté en el departamento de contabilidad o esté en alguno. Vamos pensando en el de contabilidad. Le aseguro que si hay unos 20, el trabajo por lo general lo llevan unos tres. Los que más trabajo llevan. Todos los demás están haciendo cositas alrededor, pero no es que todos estén todo el tiempo trabajando. No puede ser. Que injusticia. ¿Qué es lo que está pasando? Están calculadas las empresas de esa manera. La productividad de las personas no es íntegra en todo su tiempo de trabajo y por lo tanto se tiene que compensar con más gente. Entonces sabemos de hecho, de cierto que no podemos estar ocho horas. Lo único es que se nos mantiene ocho horas ahí para que al menos se haga el trabajo de las cuatro horas que deberíamos estar trabajando. Es como una hora de trabajo, una hora de descanso. Esto se lo digo porque también está planeado alrededor, por ejemplo, de las clases, de las escuelas. Esto es algo que nosotros vamos entendiendo como psicólogos. ¿Por qué las clases no pueden ser de tal duración? ¿Por qué no pueden haber tantos alumnos por salón? ¿O por qué resulta más eficiente el aprendizaje cuando hay dos maestros? Son cosas que tienen que ver con nuestro acomodo. Pero lo que les estoy diciendo es que nosotros no estamos hechos para trabajar tanto tiempo. Es más, fíjese una cosa que tal vez le va a caer de sorpresa. Nosotros no estamos hechos biológicamente para dormir ocho horas consecutivas o seis horas como a veces nos las queremos plantear. Nuestro cuerpo no funciona de esa manera. Nosotros estamos más bien acomodados. Si nos vamos a tiempos antiguos antes de que fuera la revolución industrial, en donde tal vez tampoco habría electricidad, ¿cuál era nuestro ciclo normal de sueño? Nuestro ciclo normal de sueño, por eso de la edad media, era dormirnos cuando se ocultaba el sol, despertarnos como eso de las dos, tres de la mañana, salir con los vecinos, platicar, hacer ciertas cosas, volvernos a dormir otro ratito y despertarnos con el sol. Así se dormía antes. Y esto es una cosa que les digo, les debe de caer de sorpresa porque no es algo que se diga en todos lados, pero investigue lo cual era, cual eran los ciclos de sueño de los capesinos medievales. Porque es algo más acercado a la manera natural de descansar, porque estamos con la luz. Nosotros estamos trabajando no en una empresa adentro de un cubículo con luces artificiales y con clima artificial en frente de una computadora. Eso no tiene nada de natural. Eso invariablemente nos va a enfermar. No hay manera de que eso no nos enferme. Nos vamos a enloquecer. Es una máquina de estrés. Hay personas que lo pueden llevar un poco mejor, pero todos, invariablemente todos empiezan a sentir ansiedad después de un tiempo. Todos. Entonces hay que plantearnos nuevamente, porque ese es el meollo del asunto. Y si se fija, tal vez, seguramente más personas es que todavía no dice cuáles son las técnicas para lidiar con el estrés. Si no lo he entendido después de como 40 minutos que tengo hablando de esto. Es que no hay técnicas para manejar el estrés. Hay técnicas, tal vez, para manejar los ataques de ansiedad en el momento para no acabar en el hospital, ¿no? Es respirar, que es sentarnos de cierta manera, tomar un poco de agua, que nos pegue el aire para que nos normalicemos en nuestro sistema vestibular. Pero para lidiar con el estrés, solamente hay que reconstruyamos nuestra vida alrededor de no estar en actividades que nos hacen estresando más de lo que podemos tolerar. O sea, si usted hace un cambio alrededor de su vida, uno podría decir, bueno, pero es que voy a tener que ganar menos dinero si me está diciendo que no puedo trabajar ocho horas, ¿no? Tal vez sí, pero ¿cuántos años de su vida los quiere trabajar? Ocho horas o diez horas. Ocho horas con cuatro horas de trayecto. Doce horas de su día. Ocho horas de descanso. Veinte. Y cuatro horas para ver una seriecita, para comer, cenar con la familia. ¿Qué va a ser en esas cuatro horas? Aparte de lo cansado que va a estar. Y tal vez lo tenga que hacer en un momento. Pero así es como tendríamos que estar visualizando nuestra vida. ¿Cuánto tiempo voy a trabajar tanto? ¿Y cuánto tiempo voy a trabajar menos? Voy a ganar menos dinero. Tal vez mi calidad de vida va a disminuir. ¿No? ¿Por qué? Porque no voy a poder tener el celular más nuevo. No voy a poder estar cambiando porque no voy a vivir en tal lugar que es más lujoso. Pero voy a descansar. No voy a estar muriendo de ansiedad. No puedo decir. Bueno, pero es que entonces eso me va a dar ansiedad. Seguramente sí. Pero menos. De una manera diferente. De una manera controlable. Porque es como estar adentro de una cabaña de troncos. Incendiándose. Y decirme cuántas cubetas necesita para apagar ese incendio. Sálgase. Sálgase de la cabaña. Busque el otro. Pero es que me voy a salir. Pero al menos aquí tengo techo. Pero se está incendiando. ¿Qué es lo que está valorando entonces de su experiencia? Y tal vez no es porque tengamos que destruir toda nuestra estructura de vida. Pero hay muchas cosas que vamos a tener que dejar de hacer. Forzosamente para esto. Forzosamente. Seguramente vamos a continuar con este tema en otras iteraciones de nuestro programa. Tal vez con otros títulos. Déjenos sus preguntas. Déjenos sus comentarios en las encuestas semanales. Que constantemente le va dejando mi productor. Pónganos ahí. Sugiéranos. ¿Qué más quiere que hablemos de esto? Si quiere que ahondemos a algo más. Pero por el día de hoy. Acá vamos a dejar este video. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video.